El tigre se llevó su primera derrota de la temporada en la Copa MX, pues cayó sorpresivamente 2-1 contra Atlético de San Luis, en la jornada 1 del torneo correspondiente a la apertura 2018. El primer tiempo del partido fue muy flojo ya que había pocas oportunidades en las áreas y, por ello, los primeros 45 minutos se fueron como agua y al descanso se fueron ambas escuadras sin goles. Fue hasta el minuto 50 cuando se abrió el marcador por primera vez con un remate dentro del área de Edu Vargas, a pase de Ener Valencia, que dejó paralizado al portero rival. Sin embargo, a los pocos minutos de la anotación felina llegó la respuesta por medio de Kevin Lara quien con un remate de pierna derecha movió las redes de la portería de la UANL. A partir de ese momento, el duelo estuvo de un solo lado, Atlético de San Luis presionaba a los tigres, sin embargo, el segundo gol llegó hasta el 84, cuando Ian González mandó un tremendo remate de cabeza que venció al arquero rival. Con ello, los de San Luis se llevan su primera victoria del torneo copero, en esta nota, Atlético de San Luis derrota a Tigres UANL Copa MX.